¿Quién debería bajar de peso con la ayuda de una aplicación en teléfono celular? Es el caso de Rafael Zúñiga, de 39 años, quien gracias a una aplicación ha logrado perder 500 libras, pero llegó a pesar más de 800 que lo tenían encerrado en su casa en Chicago. Bueno, el año 2011, esta persona fue diagnosticada con obesidad mórbida e hipertensión. Rafael ahorita nos acompaña en vivo, vía Skype, desde Chicago. Bueno, ¿cómo es que lo hiciste? Cuéntanos la receta, la magia. ¿Cómo fue todo esto? ¿Cómo fue este proceso? ¿Ya se puede estar aquí? La receta secreta era ganas, contándome calorías y haciendo ejercicios y tomando bastante agua. Y yo estaba haciendo eso toda mi vida en 2011. Ajá. Pero la receta, yo he ganado y perdido como mil pesos casi, haciendo dieta como todo el mundo la hace, guessing. Ya cuando no agarré los resultados que ocupaba, estaba desesperado y estaba en el internet buscando qué era el problema, porque yo pensé que tenía un problema con mi hematopolismo. Ajá. Entonces, descubrí una aplicación que se llama Lose It y comí lo que siempre yo estaba comiendo. ¿Pero cómo se llama esa aplicación? ¿Qué utilizaste? Se llama Lose It.com. Es una aplicación y puedes mirar lo que estás comiendo, qué son las calorías, qué tanto ejercicio, qué ejercicio haces, qué calorías vas a quemar. Y la hacen porque tienes que poner tu edad, si eres hombre o mujer, y tu peso. Y con eso van a decir, por ejemplo, ok, si cobras por media hora, vas a perder 500 calorías. Así es exacto. Tú trabajabas en bienes raíces y dices que por ese estrés que tenías fue que empezaste a volverte fanático, pero de la comida. ¿En qué momento te das cuenta que tenías un problema? Descubrí cuando tenía un problema, como en 2008, 2009, ya cuando estaba empezaba a tener problemas de la salud con sleep apnea, pero yo no sabía lo que era sleep apnea. Ya cuando agarré eso, estaba durmiendo más, mucho menos actividad, pero todavía estaba viviendo la vida que estaba viviendo, tomando, comiendo, pero con menos actividad, y así empecé a ganar pesos, 100 libras, 200 libras, hasta que estaba en el hospital en 2011. Eso es cuando descubrí cuánto pesaba en realidad, porque yo no tenía espectáculos en mi casa.